Y vamos a cantar el himno de ustedes que canten con Máticos Máticos, 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 Máticos Súbale, súbale, súbale ¿Quién se acuerda de ese día cuando se vinieron? Lloraban con esta cabecita, hablaban con sus dedos Y esos guaguas, abracados de sus piernas No te mueres, no me leyes ¿Quién se acuerda? Levanten la mano arriba, por favor ¡Súbale, un momento! Hoy que estoy en el bosque de mi pueblo Hoy que era donde yo nací Pongo a recuerdo con cariño A mi familia, a mis amigos A la que tuviera cuanto yo A la que tuviera cuanto yo Que tu es mi madre, que tu es mi madre, que tu es mi hijo A mi familia, que tu es mi hijo Que tu es mi hijo, que tu es mi hijo Que tu es mi hijo, que tu es mi hijo Solo de ti, con Dios tu un día Puedo pedir saber mi hogar Porque cuando estamos viejos Solo nos da ganas de regresar Cuando hay problemas, para que me rímen Pero somos los ecuatorianos luchadores ¡Levanten la mano! ¡Arriba el jugador! ¡Eso! Vamos a ubicar el grupo más alegre Para entregar los muertos de esta noche ¡Una voz arriba! ¡Eso! ¡Suéltase! ¡Andrea! ¡Quién se la sabe, la canta conmigo! Por aquí escucho un bonito ¿Se la sabe? ¿Qué dice? A ver Mi vida estoy negro, se mi vuelo La tierra donde yo nací Tu amor me encuentro con cariño A mi familia, a mi amistad, amigo ¡Eso! El que tu tierra cuando llego El que tu tierra cuando llego Quieres, mi madre que te digo Hay un fortimado y de paz Es el día que es triste para nosotros cuando se vinieron ¿Qué dice? Ahora me siento sola y triste En mi cuarto no encuentro a nadie Qué mal da que me haces mi hijo Qué mal da que me haces mi madre Abandonar yo no quería Te voy a hacer así en mi vida Solo de ti con Dios que un día Vuelva feliz a perniudar Eso sí, algún día me volvete ¿Quién quiere regresar? ¿Sí o no? Siempre, siempre, visitad la gente por ahí La manito Ahora me siento sola y triste En mi cuarto no encuentro a nadie Qué mal da que me haces mi hijo Qué mal da que me haces mi madre Abandonar yo no quería Qué mal da que me haces mi hija Qué lindo, qué lindo, qué energía mi gente Que yo les pague por todo ese apoyo Qué mal da que me haces mi hija Qué mal da que me haces mi hija Qué mal da que me haces mi hija